El apoyo a la fuerza pública es primordial en el gobierno Monsalvo, que continúa invirtiendo en el fortalecimiento de su infraestructura y capacidad de reacción. 3.768 millones serán destinados para construir nuevas instalaciones en el Batallón de Instrucciones, Entrenamiento y Reentrenamiento Nº 5 y la Base Militar El Juncal de Aguachica Cesar. La iniciativa, que presenta más orden y patria en el sur del departamento, contempla la construcción de 35 habitaciones para alojamiento de oficiales y suboficiales. Zonas de parqueo, áreas de acceso, alojamiento de guardas y la edificación de un tanque de almacenamiento de agua. Con esta inversión, el gobierno lo hacemos mejor, ratifica el compromiso con la seguridad del Cesar y en especial del sur del departamento, donde se desarrollan actividades logísticas, operativas, estratégicas y de bienestar y formación en contra de la delincuencia. La infraestructura inicial del Batallón de Instrucciones, Entrenamiento y Reentrenamiento Nº 5 fue inaugurada en el año 2010 con una capacidad para 1.200 combatientes.